Al final de cuentas, obtenemos una derrota que es dolorosísima, pero no solamente por lo que representan los puntos, porque en este caso son seis puntos, no son tres, son seis. Sin embargo, creo que eso fue lo que merecimos, porque el equipo no dejó de saber jugar. Lo único que está pasando es que ahora no juega, solamente divide y le pone mucho esfuerzo, pero no hay un volumen de juego que pueda ser importante como para manejar los partidos. Trabajan muy bien, ponen lo mejor de cada uno de ellos, pero el día de juego no estamos haciendo para nada y la verdad es que me causa mucha pena, me causa mucha vergüenza.